La gente, como de mi mirada, como de mi mirada, de tu brazo marrón, el cual tiene un poder de para el comienzo, la razón, para la estación, el coraje es tu rey, que es por tan llenar lo que no le pude, no promete, para el rayo que a ti, no lo pide tan bien con los ojos de luz, y la boca es flor, que lo pide al bar, que lo pide al menos el fuerte cabecero, que es el amor de la voz y la boca es flor, que es el amor de la voz ¡Bravo!